La casa te dejí. Ahora, para hombres como yo que tenemos el problema de que si no la metes en chinga se baja, ¿qué hacemos? ¿No les ha pasado, güey, que dices, ya la tengo que meter, si no, esta madre se va a pensar. Eso viene de tu autojuicio, de tu autoobservación. O sea, de estar... Ya tenemos la respuesta. Ya te creaste... Ay, pero déjeme, siento bien, porque luego siempre enseño las chicas. Ya te creaste como un estímulo-respuesta. O sea, si no entra, se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar. Y entonces, eso es lo que va generando esta angustia y desempeño y lo que va generando la disfunción. O sea, uno solo se pone el pie, digamos. Sí, y porque además... Ahora sí que te pones la vara muy alta. Te pones la vara muy alta. Relájate. Y estás genitalizando todas tus relaciones. O sea, si tú solo centras el éxito de tu relación sexual en que tu pene se comporta como tú quieres, ya estamos jodidos. Necesitamos... Bueno, necesitas enfocarlo. Chale. Es viernes, es bullying, güey. Que te compres una bolsita. No, 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 no. Enfocarte... No, traes una pasilla siempre, güey, por cualquier... Enfocarte en otras zonas del cuerpo. Cuando tú empiezas a sentir, o sea, como de se está bajando, se está bajando, y empezar, y te empiezas a angustiar de... Se está bajando, se está bajando. Eso va a hacer que más se baje. Porque eres mamífero y cuando entras en estrés, la gran mayoría de tu sangre se va hacia las piernas porque te dice, corre, estamos en peligro. O sea, literalmente seguimos funcionando como cuando vivíamos así en prados y teníamos que correr porque venían a comernos algunas bestias, ¿no? Monstruos, monstruos, sí, sí, sí. Monstruos nunca hubo. ¿Cómo no? No me viste en mis antepasados, güey, eran unos beches monstruosidades. Bueno, el caso es que si tú te enfocas en otras zonas, sobre todo a sentir el resto de tu cuerpo, huesos, caricias, masajes... Me da hueva. Y le quitas todo el foco... No, me pasa todo el foco. No, está bien. Yo no te puedo convencer de que tengan relaciones como yo. No, pero yo quisiera. Si a ti quieres... Si tú quieres... Quisiera. O sea, de verdad, yo quisiera gozarte. Me empieza a dar frío en los pies. Claro. Te digo, puta madre. Te empieza a dar sueño. Luego me empieza a chupar ahí, ya sabes, o sea, que besito en el pie, y va subiendo, y va subiendo. Y yo digo, a ver, hija, vas a donde vas, o sea. Ya sabes, o sea, me dices... A ver, a ver, hija. ¿Por qué vamos? Estás pensando, no estás sintiendo. Ah. La conciencia sensorial es entregarte la experiencia y sentir, no estar pensando, ay, ya me está chupando el dedo. Ay, ¿a qué hora voy para el pene? Ay, a ver, no. Ya me va a hacer el teabagging. Exacto. Chao. O sea, deja, entrégate la experiencia, siente, y tu pene va a ser lo de menos. En serio. Y donde lo metas también. Oye, y no hay manera de poner un hueso ahí, o algo, para que siempre esté como al puro... Bueno, sí. Lo de la bombita sí es cierto. Las bombas de vacío sí sirven, las que venden en sex shops. Pregúntale al señor Andrés García. No, pero él tenía una dentro. Él tenía como una... Sí, bueno, eso ya era como un robo-cop. Sí, sí, sí. Ya era como un pene-cop. Exacto. Un pene-cop. Que igualmente funciona, pero sí existen las bombas de vacío. Siempre hay herramientas, o sea, están los juguetes sexuales, están las bombas, está el sildenafil, que es la sustancia activa de la famosa pastella azul, que ahorita ya la hacen hasta en la minilla. Te voy a traer una en 15 días, porque, ¿en serio? Pero te la tengo hasta al aire. No, en la minilla es como las de enjuague bucal que se deshacen en la boca y esas, no diré la marca, pero te la traigo la próxima. ¿Te la tomas al aire? En 15 días que vengo. Y la verdad es que sí, son apoyos. Nos pueden... También te traigo a... Que sean dos pero cajas, ¿no? Y eso va permitiendo que tú te apoyes, pero si te das cuenta, todo está acá. Si tú vas conmigo a terapia, evidentemente es lo último que vamos a tomar. Vamos a ir paso a paso, que tú vayas reconociendo sensaciones, que vayas diversificando tus relaciones y entonces tú pienes a lo de menos. Pero si aún así tú dices, es que de verdad yo necesito una herramienta, un apoyo, porque tengo ya como... Un hueso duro. Como una angustia muy grande, pues sí te puedes apoyar de otras herramientas. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda una... Como sesión contigo? O sea, ¿cuántas sesiones son? Como para... ¿Cuánto? Ya, ya me... No, no, primero cuántas son. Primero cuántas son para ver si me... La terapia sexológica o la sexoterapia clínica, que es una de las partes que yo hago, eso depende de cada pareja o de cada persona. Ya voy a estar ahí tres años. Porque además... Un puro pero ahí desde niño. No, un curso intensivo. El Opus Dei, gracias. Al menos ya hablamos de unas seis sesiones para poder tener tu historia clínica sexual completa. Porque además no vamos a estar únicamente en tus órganos sexuales, vamos a explorar cómo te construiste en ti, en tu masculinidad, tus ideas, cómo fueron tus relaciones sexuales cuando iniciaron con las acciones de su experiencia. ¿No crees que voy a ir a sus terapias? ¿Cómo eso? Va a hablar de la muñeca... No creas que se te va a arreglar la vida sexual, se te va a arreglar la vida integral. Y no es arreglar, porque a mí me gusta esa palabra. Déjame ver si hay alguien en... La Casa Tete Hit.